La placa de este carro, ¿cuál será? La placa de este carro, ¿cuál será? Compañeros, a la hora, después del peaje de Morrison, sentido Cartagena, Bogotá, este tanque se acaba de accidentar Y el conductor ha fallecido, está todavía ahí, desafortunadamente No se ve la placa del carro La placa del carro es ¿Qué placa es? 7.41 Con tu cuidado, con tu cuidado Gracias por ver el video